Casi todos sabemos que Pero pocos sabemos amar Y es que amar y querer no es igual Amar y sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir El amar en su vida la da El que quiere pretende vivir Nunca sufrir, nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Y es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Y es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Ya lo pasado, pasado, no me interesa, ya lo sufrí y lloré. Todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me amas. Ya nunca más estaré, solo y triste otra vez, el ayer ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Hoy vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Y a todo olvidado, y a todo el pasado, ya le dije adiós. Una improvisada. Te olvidé, te olvidé, te olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Y a todo olvidado, y a todo el pasado, ya le dije adiós. Ojky y Tavó. Ojky y Teorio. Muchísimas gracias por tanto y no alive. a Dios, cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste, no sé todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, y hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mis vidas serás. Si me luce el azul de tu ser, que no me alumbra ya, hoy quiero saborear mi dolor, Señor, yo pido con pasión ni piedad, la historia de este amor se escribió, para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, y no saben, que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Oh, 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 oh dolor, no pido compasión ni piedad, la historia de este amor que escribió para la eternidad. Qué triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir.